Hola amigos de Youtube, hoy les traigo una recomendación sobre el anime Girls Unde Panther. Antes que nada los derechos de autor de la música, son para el grupo Sabaton. Bueno comencemos. Girls Unde Panther es una serie militar y propagandística de origen nippon disfrazado de manga y serie de anime en la que grupos de niñas pequeñas, se enfrentan entre ellas con tanques de la segunda guerra mundial por mero deporte. A pesar de que la trama y las situaciones desafían toda lógica, incluso para un anime, ha ganado popularidad entre los entusiastas militares, videojugadores y fetichistas de vehículos blindados. El anime lo puedes encontrar en Anime.i.tv, a pesar de ser un anime estrenado por el 2010 o 2012 tiene un diseño muy lógico, natural y realístico con la realidad. Como dije anteriormente el anime trata de varias chicas de preparatoria enfrentándose con diferentes escuelas. Girando en torno de la personaje Mio Nisizumi, que es una estudiante transferida a una nueva escuela, con intenciones de olvidar el Panzer Field, que es el deporte basado en enfrentamientos de las escuelas con tanques de la segunda guerra mundial. Al cambiarse de escuela se enfrenta a su trauma que es volver al Panzer Field, pues esa escuela iba a cerrar a menos que ganaran en primer lugar el torneo de Panzer Field, en lo que se ve obligada a ser la capitana de un nuevo equipo, en un principio solo hay tripulantes para 3 o 4 tanques claro que, no tenían experiencia en eso por lo que les queda aproximadamente de 2 a 3 meses para prepararse para el torneo, al ser tan pocos tanques compitiendo tienen mucha dificultad en ganar las batallas, desgraciadamente pierden el primer encuentro pero no todo es malo pues otros clubs de la escuela se unen al club de Panzer Field para poner en funcionamiento más tanques. Cuando pasa esto son enviadas a buscar más tanques, que aparentemente están dañados y repartidos por el barco. Hago una pausa pues se me olvido decirles que esta escuela está en un barco gigante navegando por el mundo para ir a los encuentros. Bueno sigamos, bueno cuando se logran reparar los tanques nuevos, entran a un encuentro pero al tener medio equipo sin experiencia alguna, termina con medio equipo fuera de juego, pues fueron eliminadas aunque al final lograron ganar. Bueno a partir de aquí no les contaré más del desarrollo del anime pues no quiero hacer spoiler. El anime es muy bueno pues no solo muestra batallas de tanques, sino también la vida de los personajes, cabe recalcar un pequeño detalle que note y es que no hay hombres más que adultos, otro detalle es que los espectadores se alegran que destruyan sus propiedades en las batallas, no se si es porque les paguen o reconstruyan esa propiedad a su gusto. Ahora les hablaré sobre una escuela que es muy importante. Esta escuela se llama Parvada compuesta por chicas forjadas por el poderoso acero soviético, el indomable espíritu del camarada Stalin y el ardiente sabor del vodka. Sus filas están compuestas por las estudiantes más aguerridas y leales al partido. Disponen de imparables máquinas de guerra como el T-34, los grandiosos Is-2 e inmaculados tanques pesados KV-2. Son la academia más poderosa después de Kurumori Mine, pero joder este equipo contiene a las mejores waifus. A continuación les presento a mi waifu, Kati Usa, la gloriosa líder que cabalga un T-34-85. Ella fue ascendida después de dar el golpe final al tanque insignia de Purumori Mine, demostrando su enorme capacidad táctica y obteniendo la merecida victoria a la academia, lo que más me gusta de este personaje es que tiene apariencia de loli xd no le diga a la omoplox. Bueno a continuación les mencionaré los equipos de los líderes de cada escuela. Equipo de la escuela Oarai, Mionis Izumi, Saorita Kabe, Ana Itzuzu, Yukaraya Kiyama, Imako Reizei. Equipo de la escuela Parvada, Kati Usa, Nona, Inina. Equipo de la escuela Ainzo, Anchobi, ST, Gloriana, Carpacio, y Pepperoni. Equipo de la escuela Sounders, Kai, Alisa, y Naomi. Equipo de la escuela Kurumori Mine, Maonis Izumi, y Erika Itzumi. De este equipo nada más se muestran estos personajes con nombre, de los otros desconozco la identidad. Les recuerdo que los equipos mencionados anteriormente son de los líderes o comandantes de cada escuela. Bueno eso era lo importante del anime. El anime lo puedes encontrar en Anime It y Anime FLV. Cuenta con 12 episodios y 2 películas lo cual solo una está disponible y es Hirlos Unpanzer The Art Film. Dejaré los links en la descripción. Dejaré los links en la descripción. ¡Suscríbete al canal!